Me siento raro bro, jarabe barato Me siento raro bro, jarabe barato Debes ser un robador, debes ser barato Me siento linda, me siento linda, me siento linda Bueno es lo, no, 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 no me llames al fondo Putame siendo slow, no me llames al fondo Putame siendo slow, no me llames al fondo Putame siendo slow, no me llames al fondo No quiero seguir así más Tanto me muero sin doble a la cima Rack, yo lo que cuento, facts Es lo que digo, no, ya no te quiero What? Ya no te quiero Solo dijiste puras mentiras Nunca dijiste lo que era verdad Me trajo tanto mamá Solo quiero olvidar toda esa mierda No me digan que me quieres Solo la dura es mentira Solo la dura es mentira Ven y sanar del entierro Tengo una droga y dinero No sé lo que busca de mí Tomo el vaso en enero Toma este alé Siento que vuelo Cogí el primer vuelo Dale al infierno No sé si llegué primero Es que la droga que tengo Piense por ahí se lo va a droga de mí Tengo muchos enemigos Se puse enoja a dormir Eso es lo que busca de mí Como una droga, soy como una anemia Esa es la guerra que te odiesa de mí Dime que me quiero al lado de aquí Me siento raro, bro Yeah, cara de barato Yeah, me siento raro, bro Yeah, cara de barato Yeah, debe ser un gran man Debe ser otro droga Me siento linda, me siento linda Me siento linda No es slow, no, no No me llames al phone Putame siendo slow No me llames al phone Putame siendo slow No me llames al phone Putame siendo slow No me llames al phone Yeah No llames al phone No llames al phone No llames al phone Ya me siento linda No, 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 no